Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Es lunes 21 de octubre de 2019 y estas son las noticias. Tlaxcala, sede de la séptima convención nacional de la Asociación de Propietarios de Ex Haciendas de México. Concluyen actividades del Festival Internacional Cervantino Extensión Tlaxcala. Miles de familias disfrutaron de los espectáculos con artistas nacionales e internacionales. Continúan marionetas conquistando sonrisas en el Festival Internacional de Títere Rosete Aranda. En los deportes presentan oficialmente la imagen de los Juegos Olímpicos de París 2024. En información nacional entrega el presidente López Obrador el Premio Nacional de la Juventud 2019. Y en el mundo, Chile intenta retornar a la normalidad luego de protestas y actos vandálicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta, la tercera emisión de Ahora Noticias. Le agradezco su presencia, el que nos esté acompañando. Quédese con nosotros. Le hemos preparado la información más importante de Tlaxcala, México y el mundo. Les saludo con muchísimo gusto si nos está usted siguiendo a través de Tlaxcala Televisión y también si nos va usted escuchando a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calculal Pano. A partir de este momento puede usted estar en contacto ya con nosotros a través de nuestra página en Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala. Ahí recibimos todos y cada uno de sus comentarios. Antes de ir a las noticias, permítame poner a su disposición nuestro número en WhatsApp para que nos haga llegar su reporte ciudadano. Si usted nos canaliza precisamente los problemas que tenga usted en su colonia, fraccionamiento, allá en donde quiera que se encuentre, nos los reporta al 246-133-21-57. Nosotros lo canalizamos de inmediato con la autoridad correspondiente para que le dé una solución de manera inmediata. Vámonos a las noticias, ¿qué le parece? Arrancamos porque ya le comentaba hace un momento que en Tlaxcala se reúnen 131 propietarios de haciendas de 17 estados del país, la séptima Convención Nacional de la Asociación de Propietarios de Ex-Haciendas en México. Con el propósito de preservar el patrimonio arquitectónico y cultural que resguardan las ex-haciendas del país, así como generar estrategias para su desarrollo sustentable, la secretaria de Turismo en el Estado, Anabel Alvarado Varela, inauguró la séptima Convención Nacional de la Asociación de Propietarios de Ex-Haciendas de México, que se realiza en Tlaxcala con la presencia de 131 dueños de estas edificaciones de 17 estados de la República. En la hacienda Soltepec de Huamantla, Anabel Alvarado informó que este tipo de eventos favorecen la derrama económica del sector y el incremento en el número de turistas, ya que permiten la promoción de los atractivos turísticos naturales y culturales que posee el Estado. Son todas y todos un gran número de personas que se esfuerzan todos los días por mantener un patrimonio que no es fácil mantener, que nosotros reconocemos porque además es patrimonio que a veces es muy difícil recuperar. Así que a todas y a todos agradecerles. Esto es Tlaxcala. Son bienvenidos y espero que en estos dos días conozcan un poquito lo que es Tlaxcala y tengan la intención de volver con todas sus familias. Alvarado Varela indicó que el turismo en la entidad crece al 7%, además de que Tlaxcala es uno de los estados que registra mayor incremento económico de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En su oportunidad, el presidente de la Asociación de Propietarios de Exhaciendas de México, Raúl Enciso Aguayo, invitó a los 131 integrantes de 17 estados que congregan la asociación a conservar el patrimonio cultural y arquitectónico que resguardan estas edificaciones. La asociación tiene por objetivo poner a la hacienda en su justo dimensión dentro del patrimonio nacional. Hacer sentir que formamos parte de la cultura del país y que si se pierde o se deteriora, algo muy importante de lo que somos nosotros muere. Al solo tener en nuestras manos una hacienda nos compromete, ya que es un símbolo de nuestros antepasados, que les costó mucho trabajo, ingenio y sufrimiento. Enciso Aguayo subrayó la importancia de realizar estas reuniones para establecer y reforzar los trabajos de conservación de edificios históricos a través de conferencias con especialistas, mesas de trabajo y visitas a las haciendas de la entidad. Durante el encuentro, se presentó la primera exposición fotográfica Haciendas de México con imágenes de haciendas de Tlaxcala, Puebla, Morelos, Durango, Hidalgo, Estado de México, Guanajuato, San Luis Potosí y Michoacán. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias. Por otro lado, el Estado de Tlaxcala participará en la primera edición del Tianguis de Pueblos Mágicos de México que se realizará del 24 al 27 de octubre en el Estado de Hidalgo. La Secretaria de Turismo, Anabel Alvarado Varela, destacó que Huamantla y Tlaxco mostrarán sus principales atractivos. Participar en este encuentro significa mostrar a nivel nacional las riquezas de los pueblos mágicos de Tlaxcala, entre los que destacan sus haciendas, museos y áreas naturales. Cabe mencionar que a la fecha en nuestro país hay hasta el momento 121 pueblos mágicos. En otro tema, durante el fin de semana pasado concluyeron las actividades de la extensión del 47 Festival Internacional Cervantino en Tlaxcala, con grandes espectáculos como el que le presento a continuación. Juegos de claroscuros que se limitaban a perfilar la silueta de los bailadores sobre el escenario dieron forma a sombras el espectáculo diseñado por la coreógrafa española Sara Varas, cuya compañía se presentó este fin de semana en el ruedo de la Plaza de Toros Jorge el Ranchero Aguilar. Luz y oscuridad acompañaron La Farruca, un estilo de flamenco que distingue a esta bailaora, quien desbordó pasión y energía sobre el tablao. A lo largo de la presentación, el flamenco se vio acompañado de otros aires musicales, como el jazz y el tango, sin faltar un guiño a la música tradicional mexicana. La actuación de Sara Varas en la Plaza de Toros Jorge el Ranchero Aguilar se vio como parte de la extensión Tlaxcala del Festival Internacional Cervantino. Para Ahora Noticias, Yacir Zárate Méndez. Y también en la Plaza de Toros Jorge Aguilar el Ranchero, el ballet folclórico de Amalia Hernández presentó cuadros de distintos estados de la República. Con el colorido y la energía de la danza de Matachines, el ballet folclórico de México de Amalia Hernández inició su presentación en la Plaza de Toros Jorge el Ranchero Aguilar la tarde-noche de este domingo. Así, los cientos de personas que abarrotaron el coso de la Avenida Independencia de Tlaxcala Capital pudieron deleitarse con piezas y danzas guerrerenses como La Mariquita, Las Amarillas y el Gusto. Para ofrecer un baile tradicional a este nivel, se requiere de una alta preparación por parte de los ejecutantes que minutos antes realizaban los últimos calentamientos. Y una vez sobre el escenario, se hizo un salto en el tiempo para instalarse en los años de la Revolución Mexicana. El grupo musical que acompaña al ballet trajo de vuelta los acordes de La Marcha de Zacatecas y La Adelita. Sin dar oportunidad a tomar un respiro, se pasó al jolgorio de la fiesta veracruzana con sus inconfundibles notas de arpa y el zapateado de las parejas que celebran el gozo de la vida en un estado, el de Veracruz, que es sinónimo de júbilo, particularmente en la fiesta de la Candelaria, en Tlacotalpan y en el propio puerto. Y para que el festejo no decayera, las rondas infantiles iniciaron el cuadro denominado La Vida es Juego, donde un diablo en forma de lebrije y una calavera juguetona hacían de las suyas, enredando y seduciendo a los bailarines y con ellos al público que no dejaba de reír por lo que ocurría en el escenario. Para cerrar la presentación, los infaltables acordes del jarabe tapatío acompañaron a los bailarines que con traje de charro tejieron el cuadro de danzas jaliscienses. A manera de hincor, los integrantes del ballet sacaron a bailar a algunos de los asistentes El momento fue aprovechado por uno de los integrantes de la agrupación, Carlos Jiménez, quien recordó a la fundadora del ballet. Amalia fue una mujer muy trabajadora. Visitó cada uno de los rincones de nuestro país para extraer su música, extraer su danza, su vestuario, sus costumbres. Inclusive, dentro de todos los cuadros que existen, el foco es un cuadro de Tlaxcala precioso. Fue así como llegó a su final la actuación del ballet foco de México y con él se dio cerro jazo a las actividades de la extensión Tlaxcala del Festival Internacional Cervantino. Para Ahora Noticias, Yacir Zárate Méndez. Ocho de la noche con 14 minutos y en más de este Festival Internacional, Elida Almeida participó con un recital de canciones que fusionaron ritmos africanos como Funaná, Morena, Batuque y Coladera. El público en Tlaxcala disfrutó de las propuestas musicales que presentaron el pasado viernes Elida Almeida e Ianina, de la República de Cabo Verde y Moscú, respectivamente, quienes se presentaron en la sede de la Secretaría de Cultura Federal en la capital del Estado como parte de la edición 47 del Festival Internacional Cervantino en Tlaxcala. Elida Almeida presentó un recital con canciones que fusionaron ritmos como Funaná, Morena, Batuque y Coladera, provenientes de los años de la esclavitud en Cabo Verde y que hicieron que el público conectara con la artista, quien así se expresó de lo logrado en este concierto. Elida Almeida es una de las voces más representativas de África y durante su trayectoria ha seguido la tradición tabanca que involucra a la comunidad en bailes y cantos, así como un recuerdo de su origen esclavo. Sin embargo, hizo un espacio para deleitar a los asistentes con la interpretación de Bésame Mucho y su presentación fue reconocida por artistas tlaxcaltecas como Rosa María Lucio. A nombre de Tlaxcala agradecemos mucho que hayan estado aquí con nosotros. Y vamos a dar un pequeño presente para que se lleven a su país de parte de Tlaxcala. Lleva nopal, lleva mate y lleva lana burda. Este concierto lo abrió la violinista Yanina de Moscú, quien interpretó la canción La Llorona como homenaje a Chabela Vargas y a Lila Downs, además de diversas melodías de música clásica y electrónica. Al finalizar su presentación, compartió su experiencia. Fue mi primera vez que canté La Llorona. Vosotros traen los edificios, la cultura, me encanta inmenso. Y las personas ayudaron, me encantaron. Eso muestra cómo es México. México es colorido, es bonito. La participación de esta artista continuará en otros espacios para dar a conocer su propuesta musical en otras partes de México. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Y otro gran espectáculo que disfrutó el público tlaxcalteca fue la presentación de Vincent Lermed y su acordeón. El acordeón es muy reconocido en el mundo por ser un instrumento en todos los países de música popular. Porque es un instrumento que permite de hacer dos cosas muy importantes en nuestra vida. Es llorar y festejar. En 2016, el acordeonista francés Vincent Lermed visitó México y quedó prendado del país. Como resultado, produjo el disco Cantares Mexicanos, cuyas piezas presentó en el Teatro Chicoténcatl como parte de la extensión tlaxcala del Festival Internacional Cervantino. Decidí hacer un proyecto, crear un proyecto entre la música actual de compositores mexicanos y una cosa de las culturas prehispánicas. Porque en Francia no tenemos esas culturas. Es una parte de la historia de la humanidad que es tan importante. Así, entre las notas del acordeón, se escucha el eco ancestral del náhuatl en voz del tlaxcalteca Cristian Rojas y la versión al español de Astrid Haddad, a partir de la recopilación hecha por el historiador Miguel León Portilla, a quien recordó el acordeonista francés. Me gustaría dedicar el concierto a la memoria de Miguel León Portilla, que fue un historiador y un filosofo muy importante para México y para el reconocimiento de las culturas prehispánicas de los náhuatl, y creo que para nosotros es una cosa increíble. Resguardados en la Biblioteca Nacional, reposan los poemas que cantaban los antiguos habitantes de esta parte del mundo, que ahora se escuchan así cuando se conciertan con el acordeón. Para Ahora Noticias, Yacir Zárate Méndez. ¡Qué bueno que continúa con nosotros! Gracias, miren, son las 8 de la noche con 22 minutos. Vamos a la charla de esta noche aquí en el estudio de Ahora Noticias. Para mí es un gusto dar la más cordial bienvenida a Eduardo Valiente Hernández, secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno del Estado de Tlaxcala, quien viene a hacernos un balance de las actividades que desarrolla la dependencia a su cargo, las cuales mantienen a Tlaxcala como una de las entidades más seguras del país. Secretario, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto saludarte. Gracias, Mario. Buenas noches, un saludo a todo tu auditorio. Pues empezamos, ¿no? Porque me comentabas hace un momento, secretario, que ya un año y un mes al frente de lo que antes era una coordinación... Una Comisión Estatal de Seguridad y ahora es la secretaria. Así es. ¿Qué podemos resaltar en este año y un mes del trabajo realizado hasta el momento, secretario? Bien, mira, precisamente esta entrevista coincide con la emisión de los datos duros del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y Tlaxcala se consolida en segundo y tercer lugar con menor número de carpetas e investigación iniciadas por diversos delitos. Esto sé que no le da tranquilidad a la ciudadanía. Son datos duros que nos sirven para el análisis y la reflexión. Pero hay unos datos en los que quiero precisar en unos minutos más que nos permiten establecer el hecho de que partiendo del Plan Estatal de Desarrollo de nuestro señor gobernador, tenemos rumbo y tenemos ritmo. Sabemos hacia dónde vamos y habremos de estar logrando cada vez mejores condiciones de seguridad para los trascaltecas. Pues es que, mire, no ha sido nada fácil el mantenerse entre segundo y tercer lugar, insisto, como una entidad de las más seguras del país. ¿Cómo se ha logrado? ¿Cómo se mantiene nuestro Estado en esas posiciones envidiables para otras entidades? Porque también se están trabajando, están trabajando en la seguridad. Pero, ¿qué es lo que particularmente ha ubicado a nuestro Estado en esos lugares? Bien, ya lo comenté hace un momento, partimos del Plan Estatal de Desarrollo, de un programa de trabajo que presenté desde el inicio de mi gestión y una apuesta muy importante, la coordinación con los tres órdenes de gobierno. Eso es fundamental, Mario, porque solos no podríamos. Sí, nos queda muy claro que la carga más pesada recae sobre el propio Estado y por ello la importancia de estar fortaleciendo nuestra institución, ya lo comentaste, era una comisión, ahora una secretaría, que no es solo un cambio de nombre, es todo un cambio de paradigma, porque hoy centramos al ciudadano trascalteca, a quien nos visita, en el centro de esa política de seguridad ciudadana. Secretario, ¿cuál es la percepción? Señor, porque también dicen que percepción es realidad. ¿Cuál es la percepción que tiene el ciudadano tlaxcalteca en cuanto a la seguridad? Bien, seguimos batallando en ese rubro, y bien lo dices, percepción es realidad, pero también hay que ser muy objetivo en el análisis de esas cifras. Seguimos teniendo, partiendo de un tema de cifra negra, un número importante de delitos que no se denuncian. Seguimos teniendo una percepción del ciudadano que hace falta más seguridad y por eso tenemos que estar trabajando en ello. Y cito, dentro de los tres ejes de nuestro plan de trabajo, tiene que ver el segundo con el fortalecimiento, mejoramiento de esa relación policía-ciudadano. Que se sienta el policía, que se perciba como tal en las calles, que les brinden al ciudadano en todo momento un trato profesional, de calidad, con calidez, y que les resuelvan el tema en ese momento. Entonces, es algo en lo que estamos trabajando todavía, pero quiero comentarte también que en las últimas cifras que emite el INEGI sobre la percepción de eficiencia que tiene la ciudadanía, sobre su policía estatal, subimos cuatro puntos porcentuales. Y eso es importante, porque hoy día también dentro de las preguntas que contestan, el ciudadano contesta que ve mayor vigilancia, que ve mayor número de patrullajes en las calles. Entonces, es algo que estamos trabajando tramo por tramo, y sin duda alguna, cada mes estaremos considerando mejores números para ese tema de percepción. Esta noche estamos platicando con Eduardo Valiente Hernández, Secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Secretario, ¿por qué no compartes brevemente algunos de los números significativos que ubican, han permitido ubicar a nuestro Estado como una de las entidades más seguras del país? Desde luego, en el último reporte del Secretariado que salió el día de ayer, bueno, tenemos que Tlaxcala se posiciona en el tercer lugar en incidencia delictiva en el mes de septiembre, solamente superado por dos Estados que son Nayarit y Campeche. Entendemos también que cuando hacemos las comparaciones hay que considerar que son escenarios distintos. No obstante, insisto, son números que nos sirven para analizar y reflexionar. También otro dato importante es que en el acumulativo de carpetas de investigación iniciadas desde enero hasta septiembre nos consolidamos en el segundo lugar, solamente superado por Campeche. En un tema de delitos por cada 100 mil habitantes tenemos un porcentaje, una tasa de 26 delitos y estamos también en el tercer lugar. Y algo también muy sobresaliente, en la comparativa de septiembre de 2018 sobre septiembre de 2019 tenemos una reducción del 24.7%. ¿Qué manifiesta ello? Que estamos en el camino correcto. El tramo es difícil porque el entorno ha cambiado. Desde hace un año, poco más que estamos en esta gestión, el escenario a nivel nacional ha cambiado y ello representa un desafío mayor. Claro. Secretario, ¿qué mensaje le dejas a los ciudadanos laxcaltecas? Hablamos ya de la percepción de los números del lugar que ocupa nuestro estado en cuanto a seguridad, uno de los estados más seguros en el país. Pero, ¿qué mensaje? Porque hay que seguir trabajando. Desde luego, sí. Que tengan la certeza de que su policía estatal, en conjunto con las policías municipales y en coordinación con el gobierno federal, estamos trabajando de manera muy estrecha para lograr mejores condiciones de seguridad. Que esto no es un día para otro. Que esto, ya lo dije, hay un rumbo, pero también hay un ritmo. Y esto que estamos ya mencionando de las cifras, nos permiten precisar y sobre todo aseverar categóricamente que estamos en ese camino correcto. Que la ciudadanía exige, y esa exigencia es auténtica y legítima, más seguridad, lo entendemos y estamos empeñados en ello. Perfecto. ¿Algo más para terminar, secretario? Bien, pues estamos próximos a que dé inicio nuestra Feria Tlaxcala 2019 y apelar a lo que hacen muy bien los tlaxcaltecas, ese grado de civilidad que tienen para atender las recomendaciones de todos nuestros policías, de todos los servicios de emergencia. Y con ello estoy seguro que tendremos, como el año pasado, un saldo blanco. Así es. Váyase a divertir. Es nuestra fiesta más grande de la entidad. Así es. Pues no, no hay que meterse en problemas. Así es. Hay que ir a divertirse. Secretario, agradezco tu visita esta noche. Gracias por esta información. Gracias a ti, Mario. Muy valiosa, por supuesto. Y ojalá pronto nos visites de nueva cuenta. Cuando nos imites, con todo gusto, aquí estaremos. Gracias, secretario. Buenas noches. Buenas noches. Y vamos a más información, porque este día la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción presentó los resultados de la encuesta de percepción de corrupción en Tlaxcala. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tlaxcala presentó los resultados a la aplicación de una encuesta de percepción de corrupción entre la ciudadanía tlaxcalteca. El fiscal Pedro Sánchez Ortega detalló que en los meses de junio y julio fue llevada a cabo la encuesta de edificios públicos y plazas de los 60 municipios. Los resultados servirán para la implementación de políticas públicas de prevención, combate, detección e investigación de delitos de esta índole establecidos en el Código Penal. El propósito de la encuesta de percepción es detectar el sentir y el pensar de los individuos que formamos partes del municipio. Por ello, nosotros consideramos que al haber una gran aceptación y acercamiento de la comunidad a contestar de manera voluntaria estos cuestionarios de la encuesta, nos parece que la percepción social de querer combatir la corrupción es muy grande, es muy amplia. Precisamente una de las respuestas va en el sentido de que todos somos responsables en el combate a la corrupción. Durante la presentación, la jefa de Departamento de Ministerios Públicos de la Fiscalía, Magali Avilés, habló del objetivo y procedimiento utilizado para combatir la corrupción a partir de los resultados alcanzados. Por otra parte, la finalidad de esta encuesta es, ya que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción hace parte del sistema estatal anticorrupción para así poder llevar a cabo ejercicios de prevención, investigación y sanción de las mismas. Por otra parte, también agradecemos que la población tuvo mucha acogida y mucha llamada a las encuestas. La jefa de Oficina de Análisis, Jennifer Lucía Goy, señaló que más del 60% de la población no ha sufrido casos de corrupción. Si la población ha sido víctima o testigo de un acto de corrupción dentro del municipio donde vive, el 62.11% respondió que no. Mientras tanto, un 37.88% respondió haber sido víctima o testigo de corrupción. Sin embargo, de la gente que ha sufrido esta problemática, solo el 22% ha denunciado. Con información de Lorena Temmolcín, Ahora Noticias. A continuación, le presentamos las breves de la seguridad aquí en Tlaxcala. La Procuraduría General de Justicia del Estado aseguró una persona del sexo masculino por el presunto robo de una unidad del transporte colectivo, así como un inmueble utilizado para el desvalijamiento de varias unidades vehiculares. La detención ocurrió cuando los oficiales realizaban actividades operativas en el municipio de Ixtacuixla, específicamente en la comunidad de Popocatla, cuando fueron alertados por pobladores que un inmueble presuntamente era utilizado para el desvalijamiento de diferentes automóviles. Con esta información, los oficiales se trasladaron a dicha propiedad, donde se acercaron a una persona a quien dijo llamarse Juan N., a quien se le solicitó acreditar la legal procedencia de la unidad, sin poder avalar dicha documentación. Al recabar los números de identificación vehicular y consultar el estatus legal, verificaron que contaba con reporte de robo vigente el 18 de octubre del año en curso. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Dirección de Inteligencia, aseguró en el municipio de Calpolalpan a siete sujetos que portaban un arma de fuego, un cargador metálico y ocho cartuchos útiles. Varios sujetos a bordo de una camioneta negra tipo Durango realizaron detonaciones en un tractocamión blanco, que remolcaba dos cajas secas, esto en la carretera a México-Veracruz. Al solicitar realizar una inspección preventiva de la unidad, se ubicó al interior un arma de fuego, calibre 22, así como un cargador metálico y ocho cartuchos útiles. Tras inquirirle a las personas y solicitar la documentación del arma y cartuchos, no pudieron acreditar la posición legal, por lo que Alexander N., de 19 años, Oscar N., de 40, Manuel N., de 33, Mauricio N., de 32, Edgar N., de 33, William N., de 27 y Misael N., de 25 años de edad, fueron asegurados conforme a los derechos que les asisten. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Dirección de Operación y Región Taxco, localizó una unidad de transporte de carga y aseguró un nombre. Mediante una llamada al número de emergencias 911 fue reportado el robo de una unidad de la marca Kenworth, de color blanco, lo que derivó a un operativo de seguridad en la zona oriente del estado, donde elementos de la SSC se percataron de una persona con actitudes sospechosas en el interior de un trailer con las características reportadas en la comunidad Unión Ejidal Tierra y Libertad, al ser abordado para corroborar su conducta de quien se identificó como Bruno N., de 43 años de edad, mismo que descendió e intentó darse la fuga a pie tierra. Durante el cuestionamiento no pudo comprobar la posición legal de dicha unidad. Además, le fue localizado entre su pantalón un arma de fuego tipo corta de color negro, por lo que Bruno N., el arma de fuego y el vehículo recuperado fueron asegurados y puestos a disposición ante la autoridad competente. Vamos a la información nacional porque entrega el presidente López Obrador el Premio Nacional de la Juventud 2019. El presidente López Obrador entregó el Premio Nacional de la Juventud 2019 en sus diversas categorías como logros académicos, ciencia y tecnología, mérito artístico, protección de la cultura indígena e ingenio emprendedor. De los 34 ganadores, 23 fueron mujeres. Estos jóvenes son reconocidos por su trabajo en favor de la comunidad y compartir su talento con quienes más lo necesitan, comentó Guillermo Santiago Rodríguez, director general del INJUVE. Con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85 kilómetros por hora, el centro de la tormenta tropical Priscila tocó tierra a las 14.45 horas del domingo 20 de octubre, a 5 kilómetros del nor-noroeste de la localidad El Paraíso y a 15 kilómetros al suroeste de Colima. Una vez en tierra, Priscila se debilitó a depresión tropical, por lo que se mantiene el potencial para lluvias torrenciales en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Luego de una evaluación llevada a cabo por representantes y administradores de parques, la organización World Urban Parks otorgó al bosque de Chapultepec la categoría oro por ser el mejor parque del mundo. Luego de competir por la primera posición con 80 parques urbanos del logo, el premio plata fue para el Parque Regional Shakespeare en Auckland, Nueva Zelanda, y el premio bronce se lo llevó el Parque de la Ciudad de Finan, en Malasia. La entrega se realizó en el marco del Congreso Mundial de Parques Urbanos y este 2019 se enfoca en el tema Parques y Ciudades, Desarrollo para la Sostenibilidad y la Salud. El presidente Ernest Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional a su homólogo de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, para iniciar una visita oficial en nuestro país. En el patio de honor entonaron los himnos de ambas naciones para dar paso a una reunión de carácter privado. Y ahora vamos a nuestra sección deportiva con mi querido Pepe Hernández. Mi querido Pepe, ¿cómo estás? Buen inicio de semana. ¿Qué tal, mi querido Mario? Muchísimas gracias, amigo. Es un gusto saludarte en este espacio con tu auditorio ya en esta tercera emisión de Ahora Noticias. Y mira, pues ya estamos aquí en Ahora Deportes, mi querido Mario. Y bueno, pues tenemos la información más importante del acontecer deportivo estatal, pero también del ámbito deportivo internacional. Mi querido Mario, es un gusto en tu espacio decir que ya nos encontramos con la cuenta regresiva para París 2024, pese a que todavía no arranca la justa tan importante de nuestros atletas que esté en Tokio el próximo año. Pues sí, ¿eh? Interesante. Muy importante lo que nos vienes a informar. Pues adelante, mi Pepe, te escuchamos. Muchísimas gracias, mi Mario. Auditorio, vamos a arrancar ahora Deportes y con este logo el día de hoy dan precisamente por ya arrancadas las actividades previas a lo que es esta justa deportiva. Los Juegos Olímpicos en 2024, ¿dónde van a ser? Pues en París, por supuesto en Francia. Y los vieron a conocer a través de las redes sociales con este video en donde, por supuesto, pues hacen un recordatorio y una recapitulación de los momentos más importantes acontecidos a lo largo no solamente, pues de los Juegos Olímpicos, sino también de los atletas y de la historia deportiva, pues de qué es Francia. Además, bueno, pues haciendo una aleación precisamente también a su historia, a su cultura, a sus tradiciones y demás, que podemos vivir, por supuesto, en el 2024 una vez que haya cumplido, por supuesto, el de Tokio 2020. Así que los Juegos Olímpicos no descansan, la organización ya está, pues, más que lista para esta justa que es el 2024. Así que con este logo de manera oficial se pone esta cuenta regresiva tan importante. Así que ya tenemos muchas ansias de ver lo que nos depara precisamente. Pero antes ya viene Tokio 2020, pero bueno, 2024 también ya está prácticamente a la vuelta de la esquina. Y vamos a continuar con más información. ¿Y qué le parece si volteamos a lo que sucede aquí en Tlaxcala? Porque también hay actividades muy importantes. En Chautempan se realizó la carrera Juntos contra el Cáncer de Mama por las calles principales de la ciudad lanera. En la rama varonil, el triunfo fue para el orión de Demazatecosco, Jordán Rosas Rojas. Él consideró importante apoyar estas campañas de prevención. Pues me sentí muy feliz a partir de estar ayudando a una gran causa, pues, uno se motiva a hacer más ejercicio. Yo creo que el seguir fomentando el deporte es como seguir preservando. En segundo ingresó Paul Vázquez y en tercero Marco Tiomitzi. En la rama femenil, la destacada corredora Karen Vázquez López sin problemas se llevó al primer lugar. En segundo, Aldair Sánchez Angulo. Y en tercero, Estefania Arroyo Flores. Es una gran causa el haber corrido por este día que se festeja y así de conmemoración. Y pues, fue gratificante correrla. Completó la jornada deportiva una carrera ciclista de seis kilómetros, donde se tuvo la participación del Club Cometas de Zacatelco. Bueno, pues ahí lo tienen. No nos cabe duda de que las carreras, sobre todo atléticas y este tipo de paseos, son de las favoritas de los clubes altecas y da gusto que las familias se acerquen a este tipo de actividades. Pero también para poner un poco más de destreza y, sobre todo, a tope nuestras habilidades, pues, una carrera con obstáculos que, la verdad, se pone bastante buena. Todo un reto fue la carrera con obstáculos La Monumental. El escenario fue el complejo Emilio Sánchez Piedras de Apisaco, que albergó una ruta de 16 estaciones con actividades físicas. Correr, arrastrar, llantas, avanzar pecho a tierra, saltar, avanzar en costales, subir con una cuerda, ir en lodo, sin faltar las mentales, con preguntas varias o problemas matemáticos. Participaron de forma individual o en familia. Lo importante fue pasar un grato momento, hacer ejercicio y poner a prueba la condición física, expresó Carlos Alberto Lara, quien acudió con esposa e hijos. Es muy bueno que a los niños los incitemos al deporte. Yo creo que es una medida como para erradicar varias problemáticas de la sociedad. Y muy, muy, muy contento. La verdad, sí me gustó mucho la ruta. Visitantes poblanos disfrutaron el recorrido y les gustó enfrentar las dificultades de algunas pruebas, como lo expresaron Severiano Vargas Feria, que corrió con atuendo de Black Panther y Marco Antonio Muñoz Díaz. El recorrido estuvo muy bueno. Los obstáculos se ven sencillos, pero algo demandantes. Y pues la verdad, sí, nos divertimos en este evento. Es muy bueno que se hagan este tipo de eventos para fomentar el deporte, empezar a fomentar la cultura de entrenar, de hacer ejercicio por todos los problemas que hay dentro de una sociedad. De acuerdo a los organizadores, la participación superó a los 300 corredores. Pues mi querido Mario, hoy están las actividades. Mucha resistencia, sobre todo mucha fuerza en este tipo de eventos, pero la verdad, qué bueno que se acerquen a estas actividades físicas. Amigo, pues agradecerte, muchísimas gracias por este espacio. Ya nos vamos a echarle ojo a sobre todas estas actividades deportivas que suceden hoy en la noche, porque hoy es el previo a mañana el rey de los deportes, mi amigo. Estamos ansiosos y yo sé que tú también por esta gran final. Así es, ya mañana arranca el primer juego con el primer juego de la Serie Mundial de Béisbol. Los Astros de Houston contra los Nacionales de Washington. Yo voy con Astros, mi Pepe. ¿Cómo vas? Mi querido amigo, pues la verdad es que Astros, Astros también pinta muy fuerte, pero lo que hicieron los Nacionales también va a estar bastante bueno, amigo. Pero me duele mi corazón porque los Yankees estaban para esta serie y se nos fue, se nos fue, mi querido Mario. Pero de eso, ¿qué te parece si mañana preparamos la información para que nos acompañe a tu auditorio a las 8 de la noche? Perfecto, Pepe. Muchas gracias, amigo. Descanse y que tengas, repito, buen inicio de semana. Muchísimas gracias, mi Mario. Auditorio también, excelente. Vamos a la información nacional, a continuación, perdóneme usted, a la información internacional. Vamos con las breves internacionales. Luego del violento fin de semana de protestas y actos vandálicos que ha cobrado la vida de más de una decena de personas, los chilenos intentan regresar a la calma, una hora después de que concluyó la restricción. Cientos de personas comenzaron a salir a las calles semivacías de Santiago y otras ciudades chilenas, para retomar sus actividades cotidianas, aunque las clases en las escuelas siguen suspendidas. Por su parte, el transporte público trabaja de manera parcial, debido a los daños e incendios provocados en diversas estaciones y trenes, estimados en unos 300 millones de dólares. Chile, Argentina y Brasil han establecido medidas para contrarrestar la pérdida de alimentos, puesto que América Latina y el Caribe representan el 20% de la cantidad global de alimentos que se pierden desde la fase posterior a la cosecha hasta el nivel minorista. La capital venezolana fue escenario de una movilización popular, en respaldo a la construcción y fortalecimiento de las comunas, una política impulsada desde el gobierno del expresidente Hugo Chávez y continuada por el actual mandatario Nicolás Maduro. La marcha denominada de Comunas, Movimientos Sociales y Poder Popular se realizó en el contexto de las actividades del primer Congreso Internacional de Comunas y Movimientos Sociales que se efectúa en un céntrico hotel de Caracas. Con un multitudinario desfile militar, las Fuerzas Armadas de Honduras mostraron sus capacidades durante la conmemoración de su 194 aniversario de fundación, que se celebra cada 21 de octubre. En la actividad participaron miembros de la Fuerza Aérea, del Ejército y Fuerza Naval, así como la Policía Militar del Orden Público. Las Fuerzas Armadas de Honduras fueron creadas mediante el artículo 44, inciso 4 de la Primera Constitución de la Cámara Legislativa en 1825. Y ahora vamos con el Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda, que también durante este pasado fin de semana tuvo diversas actividades, como un magno desfile por calles del Pueblo Mágico de Huamantla. Una combinación cultural fue la que se vivió este domingo en el municipio de Huamantla durante el segundo magno desfile del Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda, con la presencia de más de 50 titiriteros de compañías locales, nacionales e internacionales, así como de los semilleros creativos de Zompantepec, la batucada brasileña, arlequines, zanqueros, mojigangas y las tradicionales carcachas que distinguen a este pueblo mágico. La Secretaría de Turismo, Anabel Alvarado Varela, refirió que los eventos desarrollados en la entidad durante el mes de octubre han cumplido el objetivo de proyectar a Tlaxcala como un destino ideal para el turismo cultural. Y ver que cientos de familias, miles de personas acuden a estas actividades familiares en un ambiente totalmente distinto, pues obviamente continúa posicionando a Tlaxcala como un destino de turismo cultural, pero también un destino en el que el turismo puede sentirse de otra manera, en el que se la recibe con calidez. En los 42 municipios en donde se han presentado las compañías de títeres de siete países, ha habido buena asistencia, lo que ha impresionado a los titiriteros. Como nos señalan Fernando Mejía Castro y Juan Carlos Rochín Mejía, director y actor de la compañía Guiñoleros de la Universidad Autónoma de Sinaloa, respectivamente. El Festival de Tlaxcala es un referente nacional e internacional del Teatro de Títeres y para nosotros pues es un orgullo poder traernos su trabajo y compartirlo con toda la gente, intercambiarlo con los demás compañeros titiriteros que vienen de otros países. El público de Tlaxcala, de Huamantla, es un público que tiene mucha experiencia viendo títeres, entonces ver que tu espectáculo gusta al público de Tlaxcala pues nos hace sentir muy bien. Desde la Ciudad de México, de la Alcaldía de Milpa Alta, llegó a Huamantla Lucía Mendoza Leal, quien estaba impresionada por la variedad de marionetas que vio durante el desfile. Es el primer año que asisto a este evento, ya había yo venido a visitar al Museo del Títere, pero hoy es mi primer año que estoy aquí y la verdad voy emocionada. Bueno, venimos aquí y sentimos que es nuestra casa porque traemos sangre de aquí, de Huamantla. Para Hora Noticias, Lorena Temolcín. Y son las compañías titiriteras quienes reconocen la relevancia del Festival Internacional y la importancia de conocer sus orígenes. Rodolfo León, titiritero de la compañía La Charada Teatro de Guatemala, habló de la importancia de difundir trabajos de investigación sobre el origen de las marionetas en eventos como el Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda. Lo que venimos a compartir es un poco las investigaciones arqueológicas que se han hecho en Guatemala desde 1962 a la fecha del Monumento 21 de Santa Lucía a Cotsumalhuapa, que era una región del área Pipil, antes de la llegada de los españoles. Y que tiene la característica de que tiene un chamán, el cual está tocando un tambor con un fémur y en la mano tiene algo que, una imagen muy inquietante para los titiriteros que representa lo que hoy podríamos decir que es un títere. Señaló que en Guatemala, su país de origen, hay poco interés en la cultura. Desgraciadamente en Guatemala la cultura es la necesidad número 27 del guatemalteco. Antes de consumir cultura tiene 27 necesidades previas, ya que vivimos en un país muy golpeado, con desigualdades importantísimas. Es del año 36 después de Cristo, eso creo que no lo había dicho, ¿verdad? Es del año 36 después de Cristo. Como tú dices, es admirable ver este tipo de imágenes, también tenemos las figuritas articuladas, que esas están en todo el corredor mesoamericano. Ustedes acá tienen infinidad de ejemplos, hasta el territorio del Salvador, ¿verdad? Que era la región que dominaba. Le decían los pipiles, los náhuatl que llegaron allá porque dicen que hablaban como niños. Hablaban el náhuatl de ellos, pero como que fueran niñitos. Por ello reconoció el impulso que se da en México y sobre todo en Tlaxcala para preservar la cultura a través de distintas actividades en las que se involucra a la población. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Ahora le presento cómo se vivió la noche de terror en el Jardín Botánico de Tizatlán el pasado viernes. El viernes pasado, el Jardín Botánico de Tizatlán se convirtió en un cementerio en el que paseaban los más terroríficos personajes, como parte de la noche de terror que organizó la Coordinación General de Ecología. A este lugar asistieron más de 3.000 personas que disfrutaron del circuito que preparó el personal de la dependencia, desde un circo embrujado hasta el Panteón de las Monjas. Desde la tarde, los asistentes se dieron cita para participar en los diferentes concursos que fueron organizados por la dependencia. El requisito principal para ser parte del concurso de disfraces, baile y calavera de calabaza o chilacayote fue que contaran con un elemento de reciclaje. El Coordinador General de Ecología, Efraín Flores Hernández, explicó que este evento fue con el objetivo de generar la unión familiar en un ambiente al aire libre, así como preservar las tradiciones. El número de personas son 66 que se inscribieron para el registro de disfraces, 39 para el registro de calabacitas y chilacayotes, 7 grupos de baile y 16 familias que se disfrazaron completas para el concurso de familias. Algunos de los asistentes afirmaron que este tipo de eventos permiten la convivencia familiar. Es la voz de Alejandra Barbosa, Ricardo Peña, Mirna Calixto y Arlet Santa Cruz. Está increíble, me gusta mucho porque además es un momento donde puedes estar con tu familia y conviviendo, pero también con las tradiciones que tenemos. La primera vez y yo creo que no sea la primera ni la última. Yo creo que es importante que no se pierda, y si es la primera, que no sea la última. Me parece bien, pues para venir a un rato de esparcimiento y de diversión. Está muy bien por el ambiente familiar que se vive y es para todas las edades. En este lugar se pudieron observar familias disfrazadas de charros, espantapájaros, niños sin cabeza e incluso un catrín vestido con material reciclado. Sin duda, gran noche de terror. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Vamos a su reporte ciudadano. Muchísimas gracias por su confianza. Nos dice don Víctor Manuel Vergara que en el fraccionamiento a Patlaguaya, que se localiza en el municipio de Apisaco, llevan una semana sin agua potable. Sí, sin agua potable y las pipas de Capam quieren cobrarle 100 pesotes por llenar su tinaco de 1,100 litros. Dice que la molestia radica entre los vecinos en que pues están al corriente en el pago de su servicio de agua potable como para que el Capam les quiera cobrar un extra, así un extra para tener el vital líquido allá, le digo, en el fraccionamiento a Patlaguaya que se localiza en Apisaco. Bueno, Florencia Hernández nos hace llegar su inconformidad, pues dice que en la colonia Santa Beatriz, municipio de Coapiaxtla, carecen de alumbrado público. Dice que en dos cuadras, dos cuadras completas no hay alumbrado, condición que cumplirá ya un año, por ello piden al ayuntamiento atender su petición. Y un saludo, un saludo, un saludo para el Rolas, así dice, un saludo para el Rolas que ya acabó su tarea de parte de su familia. Pues ya nos vamos, muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado esta noche. Le digo que mañana nos encontramos nuevamente a las 8 en punto en esta la tercera emisión de Ahora Noticias. Que tenga buena noche, que descanse.